El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, reiteró que las acciones para quienes participaron en actos violentos que pusieron en riesgo la integridad física de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan, no quedaron impunes y que el Tribunal Universitario seguirá el proceso legal correspondiente. Narro Robles advirtió que no se negociarán las exclusiones de los seis estudiantes del CCH que se vieron involucrados en los actos vandálicos del pasado 1 y 5 de febrero. En este sentido, precisó que el Tribunal Universitario es quien se encargará de sancionar a quienes resulten responsables. Además, puntualizó que las mesas de diálogo se sostendrán hasta el próximo jueves. Yo he sido muy claro en lo que nosotros nos hemos comprimido. Cuando estamos hablando de la seguridad de los universitarios, ahí no hay espacio de dignidad de la mesa. Ahí lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho, presentar los recursos que señalan nuestra legislación frente a la instancia correspondiente, el Tribunal Universitario. Y le tocará al Tribunal Universitario respetar los derechos de los involucrados, juzgar qué es lo que pasa e imponer las sanciones de privacidad. Cabe señalar que el rector refirió que cuando hay violencia no debe haber espacio para la impunidad, menos aún cuando se atenta contra la integridad y seguridad de los universitarios. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.